Va gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Leyendas En esta ocasión chicos tenemos demasiada información y cosas interesantes Tanto la localización de los cofres, tanto nuevas noticias acerca de este juego como personajes y más Así que gente, ya se la saben, un like y una suscripción para más videos de este estilo Hace mucho tiempo no pido meta de likes, así que voy a pedir una meta de 1100 likes antes de 24 horas Para ver si les gustan estos videos, así que vamos a darle gente ya que tenemos el lulululunes Donde pues bueno, obviamente les voy a dar las ubicaciones pues al final del video para que bueno, lo tengan en cuenta Ahora, vamos a irnos con algunas noticias que nos dan los chicos de Dragon Ball Leyendas Ya que tenemos un montón de ellas Ahora, tenemos un nuevo personaje free to play que llega al juego Ya saben que estos personajes personalmente no me gustan por el tema de que pues están bastante reciclados O sea, no son muy especiales con eso, a menos de que lo cambien Pero siento que como mínimo en un Legends Festival deberían dar un buen personaje free to play Con animaciones nuevas, etcétera, ¿no? Ahora, el personaje que nos van a sacar tiene que ver con el color morado y estos rayos Realmente para mí esto ya perdió el sentido porque la anterior imagen era super morada Y terminó siendo creo que Omega Shenron y no tenía ningún sentido Así que bueno, no sabemos muy bien cuál podría ser este personaje Una cacunza podría ser, la verdad que sí, cacunza puede estar bien Pero bueno, podría ser hit Pero realmente chicos, estos posts ya no tienen sentido Porque yo me acuerdo que había una imagen donde literalmente el fondo era verde Y luego sacaron a Goten O sea, no tiene nada que ver Así que, eh, esperemos que esto sea el torneo del poder Ya saben que dependiendo de lo que saquen aquí Definirá lo que es la temática de la segunda parte de este Legends Festival Así que estén atentos al día de mañana Suscríbanse y activen las notificaciones, ¿no? Así que vamos con lo siguiente chicos Y es que tenemos un nuevo fragmento de Platino para un personaje de Legends Limited Y este sí está bastante claro Porque el fondo, mira que sí me lo sé Y básicamente es del Trunks Henki Espada Ese personaje azul, que bueno, ya se los voy a mostrar Que es muy bueno Creo que le dieron Senkai, si no estoy mal, el año pasado Y no es malo, eh O sea, el Senkai no es malo Pero sí le falta un poquito más para estar relevante al día de hoy Ya que, bueno, ya pasó un año Ya saben que los personajes salen con más poder Se reemplazan entre otros Y no, no me parece un mal personaje Realmente se podría seguir usando hoy en día Si lo tienes a 7 rojas Y, ¿cómo te digo yo? Full Senkai, full destrezas Y si le metes este fragmento único Probablemente lo puedas seguir usando Así que vamos a ver el personaje Obviamente esto es más futuro No sabemos si van a seguir con futuro hasta la segunda parte Esperemos que no Porque ya sería bastante cansado, en mi opinión Pero bueno, el personaje es tal que este de aquí Trons Henki Espada Que bueno, podemos cambiar la imagen Y mira, literalmente encaja O sea, da ese efecto visual Así que, ahí lo tenemos Trons Henki Espada con platino Yo como les digo Si les mejoran lo que es Todas las destrezas Y lo tienen a full rojas Y si te gusta mucho el personaje Y le farmeas su fragmento único Lo puedes seguir usando perfectamente Hasta el séptimo aniversario Perfectamente Así que, bueno gente Vamos a ir con las ubicaciones del lunes Que esta vez Si están bastante, bastante complicadas De hecho Pues, si, si, si Así cuesta, bro La verdad que si cuesta muchísimo Porque si no entiendes The Legends Te vas a quedar un poquito perdido Así que Tenemos estos tres de aquí 100 cristales que no están mal Y 100 borradores Así que Primero La batalla contra los temibles androides En una ciudad devastada Y vale, ya revisé donde es Vale, porque se me han olvidado Y básicamente Esta en la parte De Original Creo que Historia original Ahí está La amenaza Vale, la amenaza De los androides Y tenemos que ir hasta aquí Hasta la stage número 3 De hecho Ahí te sale marcado Complicado O sea, si tú Pasas muy rápido el juego Y No pones atención Que no lo encuentras Pero bueno Aquí tendríamos El primer cofre Simplemente Es gastar un skip ticket Y si no puedes Pues jugarlo Y ya con esto Tendríamos 50 borradores Que Sinceramente Nos van a ir bastante bien Para farmear Algunos fragmentos Que Ahorita mismo Si hacen falta Ahora El siguiente Dice La deidad Más poderosa Más poderosa E inmortal Ya saben Que esto Es full Zamas O sea Tiene vibras De Zamas Así que Debemos irnos Otra vez Al apartado De eventos Y en esta ocasión Chicos Debemos ir A reforzar A reforzar Mira de hecho Aquí te marca El cofre Que Bueno Está bien Está bien Me gusta Está bien Lo acepto Y tienes que buscar Un montón de tiempo Acá está Vale Arco de Trunks Del futuro Ya saben que estamos En una celebración Del futuro No festival Celebración del futuro Así que Claro Aquí estaría El siguiente Cofre Que por cierto Este Kidman Es muy bueno Chicos Este fragmento De Zamas Es demasiado bueno A farmear Sobre todo Para ahorita Estamos pues bueno En una celebración De Trunks Del futuro De Super Así que Podría funcionarles Bastante bien Y ya tendríamos Otros 50 ahorradores Que como me encantaría Bro Que Legends En plan Que todos los lunes Foran así Que anunciaran Nuevas cosas Y pum Cofres Eso estaría Bastante loco Y Ya estamos aquí Gente O sea Literalmente Bro Literalmente El primer Eh Como te digo yo Recompensa Que son de los cristales Podría ser cualquiera O sea Dice El ataque del Saiyajin Vengativo Podría ser cualquiera Podría ser Vegeta Podría ser Giblet Podría ser Broly Podría ser Cualquiera O sea El ataque del Saiyajin Vengativo Podría ser realmente Cualquier Saiyajin Así que ¿Dónde está esto? Pues bueno Está en el modo historia Imagínate bro Y está Si no mal recuerdo En la parte 1 131 Si no estoy mal 131 A ver 131 Algo así era Eh Creo que es acá ¿No? 131 Es que Creo que tienes que ir a la parte 3 ¿No? 3 1 Raids El Vengador Vale Tiene sentido Pero Podría ser cualquiera Y mira Aquí está El cofre Raids El Vengador Dice Los Avengers ¿No? Así que Obviamente Tienen que llegar hasta aquí Y usar un ticket de salto Tú imagínate bro Que los cofres Los colocaran En la parte 13 O en la parte 14 Casi nadie los agarraría O sea Solo los jugadores OG y ya Así que Aquí con esto chicos Tendríamos El siguiente Par de cristales Que obviamente Está Pues perfecto Y Ya estaría Yo lo que digo Tú imagínate Que colocan Un cofre Yo que es en la parte 16 En el último capítulo Eso estaría épico Pero Sé que no lo van a hacer Por tema de que Claro La mayoría de jugadores Pues son nuevos Y tienen que colocarlo En las primeras partes Así que Gente Mañana tendríamos Ese nuevo personaje Probablemente Saqué otro video Ahora Para Bueno No teorizar Acerca de la segunda parte Porque Se vienen cositas Así que gente Ya saben Un like Y una suscripción Y nos vemos En el siguiente Con más